La versión de Carla Basigalupo 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 ¿Incluye a la agrupación o no? La agrupación no está dentro del sistema penitenciario Si es la respuesta que esperaba Gracias ¿Se crea una víctima de la corrupción del Estado? Gracias Omito cualquier declaración Muchas gracias Muy bien Y lo que decíamos Efectivamente nos lo acaba de decir La ex ministra de justicia Carla Basigalupo De que ella se opuso al traslado De Jarvis Jiménez Pabaum A la agrupación especializada ¿Por qué esta sede No está dentro del sistema penitenciario? Claro Quizás no lo dijo así tajantemente Pero hay que leer entre líneas Claro Es obviamente lo que se entiende ¿No? Ella dice La ley penitenciaria Habla de trasladarlo a otra sede Dentro del sistema Y la agrupación Está fuera del sistema No está Directamente no está Por lo tanto Lo que la ley no lo permite Bueno no lo puede hacer La ley no dice que pueda ser derivada A la agrupación especializada Porque esto no forma parte del sistema Entonces no tengo por qué hacerlo Básicamente Bueno allí hubo una confrontación De pareceres Obviamente porque las otras autoridades Estaban invocando razones de seguridad